¿Quieres aprender a hacer una libretita como esta sin laminadora, pero obviamente laminado? Pues yo te voy a enseñar en este video. ¡Acompáñame! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Belscrap. Yo soy Erika Miranda y hoy vamos a estar haciendo esta libretita media carta, ¿sale? Vamos a tener dos cartoncitos. Yo ya tengo aquí mi hojita impresa y mi laminado frío. Este está espectacular. Mi hojita la imprimí en opalina, ¿sale? De 225 gramos me parece. Y pues voy a colocar laminado frío mate, ¿vale? Entonces, bueno, lo único que tienes que hacer es pegarlo a tu hojita, ¿sale? Para la portada con la que vas a cubrir, a forrar la portada. Y lo vas a ir pegando de esta manera, ¿sale? Ayudándote de una plegadora, una cuña, una tarjeta, de lo que tengas a la mano así súper planito. Con eso le vas a ir haciendo. Obviamente, pues si te puedes comprar tu espátula para vinil, pues estaría perfecto, ¿sale? Porque no te maltrata tu laminado, ni tu papel, ni nada. ¿Ok? Entonces, pues vas a ir haciéndole así. Es como pegar papel contact, pero no es papel contact, ¿sale? Este laminado es un laminado frío que hay en holográfico, en glossy, en mate, hay varios holográficos, ¿sale? Hay de estrellitas, hay de puntitos, de broken glass, hay de varios. ¿Ok? Y ahora lo único que vamos a hacer es cortarle el excedente de laminado, de esta manera. Vamos a cortar todas las cuatro partes. Y déjame decirte que todos los materiales que ves en el video, los puedes adquirir en nuestra tienda, ¿vale? Yo, bueno, los que ya me conocen, ya saben que soy escrapera de corazón. Y pues de libretitas apenas estoy empezando a meter material, pero pues ya tenemos algunos, ¿sale? Ya tenemos, ahora sí que todos los que veas en el video, los tenemos. Voy a usar este adhesivo, se llama Contact B2, es de nuestra marca y está padrísimo. No me canso de recomendarlo porque de verdad es una chulada. Todas las personitas que pues lo prueban, pues a la siguiente ya me piden el más grande porque sí les encanta. Entonces, bueno, pues no te moja el papel, te pega el cartón súper bien, el acetato, el MDF, la cartulina metálica, la vinipiel. O sea, te pega de todo. Es una monada esto. Se parece, no sé si ya sigas alguna escrapera de España y pues ellas utilizan mucho el block, el adhesivo block. Y se parece muchísimo, yo pienso que es igualitito, ¿eh? Pero bueno. Entonces, bueno, vamos a colocarlo ahí en nuestra hojita, a pegarlo. Pasamos bien nuestra plegadera, nuestro huesito plegador, nuestra cuña, lo que tengas, nuestra espátula. Y ahora vamos a utilizar este, esta chunchita que es un esquinero para encuadernación. Es un esquinero diamante, ¿sale? Y lo que hace es ayudarte a hacer el corte en las esquinitas. Ahí me salí un poquito de cuadro, perdónenme. Este, pero te ayuda súper bien porque así te deja el espacio perfecto que tienes que dejar ahí en la esquina para que no se vea el cartón al momento de doblar, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a forrar nuestro cartón. Esto es de lo más sencillo del planeta porque, pues bueno, este, no, no se necesita tanta ciencia. Pero bueno, si tú eres principiante, pues con este, con ese este esquinero de diamantito, no hombre, te va a ayudar un montononón. Es súper fácil hacerlo con eso, te va a quedar súper bien y pues una encuadernación bastante profesional, ¿sale? Aquí vamos a dejar secar, o sea, el pegamento seca súper rápido, ¿eh? Pero lo tienes que dejar así secar tres segunditos y entonces sí ya pegas. Ok, entonces, bueno, aquí en las esquinitas te vas a ayudar del huesito plegador o simplemente con tus uñas metes las esquinitas del papel que sobre, ¿ok? Y con eso ya vas a tener una encuadernación perfecta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos, si te fijaste, pues hice primero los dos lados grandes y ahora voy a hacer los dos lados pequeños para que quede súper bien. Entonces, vamos a pegar de esta manera. Yo lo que hago es que, que, que llegue el adhesivo al cartón y al papel, ¿sale? O sea, lo embarro las dos cosas primero y ya después, ¡fum! Dejo secar tres segundos y pego. Y ahora, tip, tip, súper, 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 súper buenísimo es pasar tu huesito plegador de esta manera. Con eso que hagas, o sea, con dos veces que la pases, mira, con eso va a quedar una encuadernación padrísima, ¿sale? Tu cartoncito se va a ver súper recto, súper grueso. Yo aquí ya tengo la parte de atrás forradita, me adelanté un poquito para que no se les haga tan pesado el video. Y ahora sí vamos con lo bueno, con la engargoladora, ¿ok? Esta engargoladora se llama Cinch. Es muy, 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 muy bonita. O sea, yo la primera vez que la vi, mis ojitos se hicieron de corazoncito. Es muy bonita, es muy buena. Te troquela el cartón súper bien. Así es que, bueno, yo lo que voy a hacer es agarrar una hojita y marcar la mitad y centrarlo con una flechita que trae la engargoladora. ¿Sale? Lo alineo y lo centro y ahí troquelo. Te sugiero que tus hojitas las compres ya cortadas. Así es, mucho más sencillo, mucho más rápido hacer tus libretas, tus agendas y todo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí alineo con la flechita y entonces ya troquelas. ¿Sale? Es bien, bien facilísimo hacerlo. Yo saqué estos dos botoncitos porque no quiero que me troquele toditito. Ajá, quiero que me quede un espacio aquí. Entonces, saqué dos botoncitos, dejé cinco cuadritos en una, cinco cuadritos en el otro lado y aquí alineé a las dos pulgadas. Ajá, por eso le puse aquí a mi hojita dos pulgadas. Ok, la línea de arriba tienes que ver con qué numerito de abajo de la regla, bueno, de la regla tiene que quedar para que ahí siempre esté tu reglita y si se te mueve un poquito, pues ya sabes que le tienes que regresar al dos. Ajá, entonces metes bien tu hoja hasta el fondo, hasta atrás y entonces troquelas. Puedes ir troquelando de 10 en 10, de 8 en 8. Hay, pues ahora sí que como tú, como tú desees, no te sugiero que metas así como que 20 hojas porque pues te va a costar mucho más trabajo troquelar y pues no, no está padre, ¿no? Entonces metes tus hojitas así hasta atrás, checas que esté alineado, mira ahí por ejemplo se me movió al momento de sacar las hojas. Entonces vuelves a poner tu reglita en el dos, en las dos pulgaditas, bien derechitas y bajas y troquelas. Ok, al momento de sacarlas como que se atoran un poco, pero no pasa nada. Entonces es por eso que se mueve un poco la regla, ¿sale? Vuelves a meter, checas nuevamente tu reglita que esté en el dos, ahí se movió tantitito, vuelves a ponerlo bien y troquelas. Así le vas a ir haciendo con todas tus hojitas, yo nada más dejé unas cuantas, ya tengo troqueladas todas, dejé unas cuantas para hacer el video, pero ya tengo toda mi libretita troquelada, ¿sale? No se te olvide checar que tu reglita esté bien, esté en el mismo numerito y entonces bajas. Ok, pues ya tenemos entonces todas nuestras hojitas troqueladas y vamos ahora con la portada. Déjenme poner todas juntas, checas que todo esté correcto, que todo esté en orden. Y ahora sí, ya quedaron, ¿ves? Se va a ver bien, bien chula mi libretita. Ahora, vamos a poner toda la libreta, las hojas y las pastas y vamos a utilizar el medidor de anillos, de arillos. ¿Sale? Es este. Así es que, así como tienes toda tu libretita, vas a ir metiendo para ver en dónde le queda bien. Este le queda perfecto, mira. No le queda guanguito ni nada, es de 7 octavos, aquí viene marcado 7 octavos, entonces ese es el arillo que voy a necesitar. Yo aquí ya tengo mi arillito de 7 octavos y lo que vamos a hacer es cortarlo, ¿sale? Ya ves que le dejé 5 cuadritos de un lado y 5 cuadritos del otro, así que cuento 1, 2, 3, 4, 5 y corto. Tienes que cortar los delgaditos, contar, perdón, contar los delgaditos, ¿sale? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y corto. Y entonces, pues ya, con esos dos arillitos vamos a engargolar y va a quedar bien padre la engargolada. Porque me gusta así, que no esté completa. Aparte de que te ahorras un buen de material, ¿no? Yo le voy a poner esta hojita en la guarda. Sale, esta es la guarda de la libretita, así es que le voy a poner esas dos hojitas. Son hojitas de scrap, no son hojitas impresas en casa. Voy a ocupar un poquito de resorte de elástico, glitter, plano y una plaquita. Voy a ponerle también sus esquineras, todo en rose gold y se va a ver bien bello. Así es que vamos a dejar esto a un lado. Vamos a ponerle aquí su, este, su hojita, su guarda. Le vas a poner suficiente, ahí te dejo mi Facebook por si gustan, seguirme. Le vas a poner suficiente adhesivo en todo, en todo, en todo, en todo. Si tú estás utilizando, no sé, a lo mejor cola de encuadernar, pues tienes que extender con una, con una brochita de silicón. Extender súper bien tu adhesivo para que no se haga feo, ¿sale? Para que no se moje demasiado, para que no se arrugue tu papel. Con este, lo único que necesitas es pasar tu plegadera por encima y listo. Con eso queda bien extendidito. Ok. Le tienes que poner muy bien en las orillitas para que no se te vaya a despegar. Así es que ya quedó. Vamos a colocarle unos eyelets. Estos eyelets son rose gold también. Y te voy a enseñar primero cómo se hace. Mira, haces el agujerito con la cropa dial. Pones tu eyelet. Y estos eyelets tienen arandela. Entonces, la arandela la vamos a poner en la parte de abajo. No en la, no en el pivotito que se hunde, que se mueve, sino en el otro lado, ¿sale? Y entonces aplastamos. Y así queda de bello. Vean nada más que padrísimo queda con la arandela. Me encanta. Y son súper suavecitos estos eyelets de la marca de Bella Scrap, por supuesto. ¿Sale? Los hay en plata, en oro y en rose gold. El rose gold es el único que trae la arandela. Hay de 4 milímetros y de 3 milímetros. El de 4 es el que trae la arandela. Y es el, como que el, la medida universal para el scrap, ¿sale? Porque normalmente todos vienen de 5, de 5 milímetros. Y a mí se me hace muy tosco, muy grande. Me gusta muchísimo el de 4 milímetros. Yo creo que es el que queda mucho mejor. Y pues los tenemos a la venta en la tienda, por si quieres. Hay veces que muchas chicas no saben a dónde comprar material. Pues en la tiendita de Bella Scrap México puedes encontrar mucho material. Te podemos mandar el catálogo, mándanos un mensajito y con mucho gusto te mando el catálogo, ¿sale? Ahora voy a utilizar el diamantito. Aquí en el hoyito número 3. Tienes que fijarte que si de este lado van tus, del lado izquierdo van a ir tus, tu, tu arillo. Pues entonces del lado derecho es donde vas a hacer los hoyitos, ¿ok? Lo voy a marcar muy bien. Y ahora sí, con la crop hago el hoyito. Voy a hacer el grande, voy a ocupar el hoyito grande. Porque el chiquito está muy pequeñito. Déjenme quitarle aquí esto. Y vamos a hacer el agujerito. Para eso sirve el diamantito, ¿sale? En la esquinera diamante. Para que tus eyelets te queden exactamente a la misma altura. Y no tengas problema. Ahora vamos a ponerle el resortito. Lo vamos a meter por aquí. Vamos a meter el eyelet. Ah, bueno, vas a poner toda tu libreta para checar más o menos qué cantidad de resorte vas a utilizar. O de elástico. ¿Sale? Entonces lo vas a estirar un poco. Y ahí cortas. Ahora, vamos a meter el eyelet por aquí. Vas a doblar tu resorte hacia abajo. Metes el eyelet. Y ahora sí, lo vamos a apachurrar. Voy a apachurrar un poquito con las tijeras. Porque mi cartoncito está un poco grueso. Así es que mejor apachurro bien para que se quede bien este... Para que el eyelet apriete, ¿sale? Apriete el cartoncito y el resorte y todo. Entonces voy a apachurrar un poquito aquí a las orillas alrededor del eyelet. Y ahora sí, con la crop vamos a cerrarlo. Voy a poner la arandela por la parte de abajo. Mira, este pivotito es el que se hunde. Ahí no. En el otro lado es donde vamos a poner la arandela. Y ahora sí, apachurramos. Y listo. Ahí está. Miren qué bonito quedó. Ah, me encanta. Me encanta, me encanta cómo queda. Ya nada más. Vamos después a quitar el exceso de resorte que quedó ahí. De una vez. Y listo. Ahora estiramos un poco. Ponemos toda la libreta. Vemos que esté bien estiradito para que... Para que pueda cerrar y no esté flojito, ¿sale? Y vamos a meter nuestra plaquita. La vamos a meter así. La vamos a dejar más o menos ahí. Estiramos. Y ahora sí. Ya tenemos la medida. Sin quitar el dedito ahí, donde está estiradito. Vamos a meter el resorte. Y vamos a poner nuestro eyelet. Ahí está. Ahora sí. Ahí les dejo el insta también. Si gusta seguirme, me encantaría. Voy a aplastar un poquitín. Así. Todas las orillitas. Y vamos a cerrar nuestro eyelet. Colocamos la arandela. Y ahora sí. Vamos a cerrar. ¿A poco no está quedando hermosa? Esta es una chulada. Les quiero comentar que es mi segunda libreta que hago en toda mi vida. O sea, y no desperdicé nada. No eché a perder nada. Como, bueno, pues ya tengo la práctica del scrap. Pues creo que eso me ayuda demasiado, ¿no? Pero se me hizo muy, muy sencillo hacerla. Ocupar la cinch. Todo, todo. Muy práctico. Muy fácil. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me está gustando esto de las libretitas. Ok. Ahí está ya. Ahora vamos a perforar las pastas. Y para ello vamos a agarrar un papelito de la misma medida de tu libreta. ¿Sale? Ahí está mi papelito de la misma medida. Y lo que voy a hacer, lo que puedes hacer es doblar, así como lo hicimos con la hoja. ¿Sale? Doblar y alinear con el centro de la cinch. O lo que puedes hacer también es, de las dos pulgadas que teníamos aquí, vas a mover hacia la izquierda dos clics. ¿Sale? Dos clics hacia la izquierda, uno, dos. Con esos dos clics que mueves, con eso te debe de quedar perfecto. Tienes que hacer la prueba siempre porque, pues si tu cartoncito está mucho más grande que las hojas, pues entonces no van a ser dos clics. Tiene que ser medio centímetro más grande o un cuartito, un cuartito de pulgada más grande. Entonces mira, yo ya troquelé ahí, checo, va a quedar súper bien ahí en mi portada. Checo con las hojas también. Ahí está perfecto. Obviamente le tiene que sobrar un pedacito, tanto arriba como abajo, porque la pasta está un poquitito más grande. Entonces está perfecta la medida con los dos clics que le movimos. Entonces, ahora sí, ya tenemos la medida perfecta para troquelar nuestras pastas. ¿Vale? Así es que, pues vamos a ello. Vamos a colocar nuestra pasta, nuestra portada de las dos pulgadas, dos clics hacia la izquierda. Metemos nuestra pasta bien hasta el fondo. Y ahora sí, troquelamos. Voy a parar un poquitito la cámara porque, como es el cartoncito, pues los voy a mover mucho, porque sí tienes que hacer mucha presión. Pero ahí está. Ahí está ya troqueladito. Checo nuevamente con mis hojas. Quedó súper bien. Y ahora vamos con la contraportada. La contraportada la vamos a poner así, tal cual. Tal cual va a ir en la libretita. Así la vamos a poner. ¿Sale? La vamos a troquelar así por la parte de adentro. De las dos pulgadas, dos clics hacia la izquierda. Y entonces sí, troquelamos. ¿Sale? Ahí está. Ya quedó. Así de sencillo va a estar nuestra libreta. Chequen nomás. Qué bonita. Ahora, vamos a poner nuestros arillos. Los vamos a colgar aquí. Y acá, déjenme ver. Voy a checar con una hojita a ver si ahí está bien. No, es más hacia allá. Ok, ahí está ya. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a poner todas nuestras hojitas por aquí. Las vamos a ir colgando. Y hasta el último vamos a dejar nuestras pastas. Ok, ahí está ya toda. Ponemos nuestra portada. Y nuestra contraportada de esta manera. Con la parte de adentro hacia arriba. ¿Sale? Ahora, esta chunchita que trae arriba, que ahí se salió de cuadro, perdónenme. La puse en la medida de los arillos. ¿Sale? Si mi arillo es de siete octavos, pues tienes que ponerla en siete octavos. Y esto debe de pegar hacia la pared que te enseñé. ¿Sale? Que te mostré ahorita. Debe de quedar bien derechito hacia la pared. Apachurras. Vuelves a poner los arillos bien derechitos. Hacia la pared bien, este... Bien pegaditos en la pared del fondo. Y vuelves a apachurrar. ¿Sale? Tienes que ir moviendo tu libretita. Tienes que ir moviendo los arillos. Para que todo te quede súper redondito. Puedes voltearla. Puedes voltear tu libretita para que todo vaya cerrando bien. Bien, este... Redondito. Sale. Volvemos a apachurrar. Y creo que ya con eso quedó. ¡Ay! Vean qué bonita. Me encanta. Me encanta. Estoy enamorada de mi libretita. Espero que a ustedes también les esté gustando. Vean qué bonita está. Qué bonito quedó. O sea, súper bien. Hay ahí unas cuantas hojitas que me quedaron medias. Que las imprimí mal, más bien. Pero dije, bueno, pues es para mí la libreta si es que las meto. No hay problema, ¿no? Así es que, pues ya nada más nos queda poner las esquineras. En las esquineras te sugiero que con un pedacito de bajo alfombra, un pedacito de tela, este, con un trapito, le pongas así y apachurres. Yo no acostumbro ponerle adhesivo, ningún tipo de pegamento a la esquinera, porque con el simple hecho de apachurrar, pues ya con eso quedan bien. ¿Sale? Sin miedo de que las vayas a hacer feas ni nada, porque pues las estás protegiendo para aplastar. Entonces no hay problema de nada, ¿va? Haces así y ya queda listo. Vamos con las de atrás. Es súper importante que pongas tus esquineras siempre, porque se ve un trabajo muchísimo más profesional que sin ellas. Además son bien, bien económicas. ¿Sale? Esas las tenemos en rose gold, en plata, en oro. Hay de muchos diseños, tamaños, colores. Son muy económicas y pues te levantan tu trabajo un montononón. ¿Ok? Pues así quedó mi libretita. Espero te haya gustado. Espero me regales un like, dos likes, los que tú quieras. Y que te suscribas al canal, ¿sale? Ve nada más qué bonita quedó. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Regálame likes, suscríbete si gustas al canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!